Hola, a continuación presentaremos la asignatura Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Gestión Pública. Tiene como prerequisito haber aprobado 100 créditos y es prerequisito de gerencia de proyectos. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en reconocer la importancia que tiene la formulación de proyectos de inversión pública. Los contenidos que la asignatura desarrolla son Desarrollo de proyectos de inversión pública basados en el sistema InviertePerú. Base legal. Principios y métodos para la formulación del PIP. Uso de aplicativos informáticos. Planes de desarrollo concertado y participativo a nivel de gobiernos locales y regionales. Planes estratégicos institucionales y programación multianual de inversiones de las entidades públicas. Identificación de proyectos de inversión con experiencia, aprendizaje, ejecución, operación, desarrollo e impacto. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular proyectos de inversión pública considerando la normativa que proviene del sistema InviertePerú. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.